Adorada por millones, ha escandalizado a multitudes e inspirado a las masas. La estrella cumple 60 años. Y lo celebraremos con una travesía por cuatro décadas de carrera en las que ha tenido y tiene a todos... Locos por Madonna. El domingo 12 de agosto, en DocuFilms de CNN. ¡Gracias!